Bueno, bienvenidos un día más aquí a Borja Capone Academy, el canal que hablamos de perros, pero sobre todo de los humanos que tienen a los perros, Borja Capone Academy. Antes de hablar de Lobo Azul, uno de los mejores piensos del mundo, sin cereales, hay un montón de variedades, te metes en su web, www.piensosloboazul.com y cuando hagas tu pedido, recuerda que tienes un 10% de descuento poniendo el código BORJA10 y así tendrás 10% de descuento. Y si no lo has probado aún, pues pruébalo, dale una oportunidad, que es un pienso fantástico, te puedes meter en internet, sale de los 5 mejores piensos de todos los tiempos y es una empresa familiar. Y antes de empezar con el vídeo, el vídeo que voy a hablar de... Lo voy a tirar así, con mucha naturalidad, casi sin cortes, ¿verdad? Sin embargo, quiero hablaros de la ley, que qué está pasando, por qué parece ser que a los perros de caza no se les va a proteger igual que a los demás. Lo he visto así un poco por encima, pero me da igual, porque ya no solo son estos perros, sino todo lo que está pasando con los perros. Empezamos con el vídeo, Borja Capone Academy. Tantos y tantos años viendo y escuchando siempre lo mismo. Las protectoras siguen llenas de perros de raza ya más de la mitad, el 80% son perros de raza, comprados muchos, en las perreras ni te digo. Pero antes quiero felicitar y dar mi enhorabuena a Roma Gallardo. Romita guapo, un besazo, llámame, te estoy esperando, ha pasado tiempo, pero aquí sigo luchando, llámame cuando quieras. Y al programa Rescatando, que todo lo que sea positivo, todo lo que sea, ayudar a los animales, bienvenido sea. Y por supuesto a Dani, a Dani Estevez, que el tío va con todo su amor, con todo su cariño, con todo su ímpetu, toda su fuerza, porque evidentemente como yo, como Roma, como tanta gente, no puede soportar todo este maltrato animal, que es de lo que hablamos y de lo que siempre contamos. ¿Cómo erradicarlo? ¿Cómo pararlo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién abandona? ¿Quién maltrata? Yo tengo mis teorías. Así que apoyo, mi grandísimo apoyo, tanto a Dani como a Roma. A mí me da igual si Dani es calvo, si es negro, si es verde, si es de tatuaje. A mí me la c*** como es por fuera. A mí lo que me importa es como es por dentro. Y ahora voy a contaros mi tesis del abandono y de por qué pasa esto en España. Es acojonante. Primero es mi hijo y después un cacho de carne con ojos. ¡Coño! Bueno, hay muchísimos perros y gatos, ya ni te digo. O sea, los gatos también. Un besazo para los gatos. Un besazo para los grandes olvidados, los gatos. No esterilizamos, ¿no? Aquí mi propia humanización, por arriba, para abajo, un follón. Tiene que haber una campaña también, que la hay, para esterilizar a los gatos. Porque si no, es una locura y no se acaba nunca. Sentido común. No somos humanos y tan inteligentes. Parece que no lo demostramos con los animales. Es algo que no tiene sentido. Pero volvamos a los perros. Gatitos, yo os quiero mucho también. Haré un vídeo solo, exclusivamente, de los gatos muy pronto. Dejadme la caja de comentarios. Muchísimos perros sufren por sus humanos. La disonancia cognitiva es abrumadora. Hay maltrato físico. Hay maltrato psicológico. Hay maltrato silencioso. Imaginaros los años que llevo viendo esto y recibiendo llamadas de humanos perturbadoras por su estupidez mental. Hay de todo. Que me regalan a su perro así, perros comprados. Hay de todo tipo, ¿eh? No digo que todo sea así, pero una gran mayoría de llamadas es que la gente está desquiciada con su perro y casi me lo regala. Yo le digo, esto es mi trabajo. Yo te enseño, aprendes. No. Lo tiran del medio. Me llaman como el último recurso. Eso por salir del programa, ¿no? Se piensa que tendré una finca de 20.000 millones de hectáreas. Así que me regalan a su perro y punto, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no sienten, ¿no? Además de todas las etnias, de todas las razas, hombre, mujer, cis, gays, héteros, da igual. Da igual. La cabeza del que quiera hacer esto puede estar en cualquier cuerpo. Seguimos con el vídeo. Y como siempre y tantas, tantas veces digo en los vídeos, a mí me llama gente que está tan desesperada con su perro que no lo entienden y que se han gastado un dineral en adiestradores. Muchos adiestradores en un dineral de renombre. Que terminan dando ansiolíticos. Que si el dálmata, lo otro día me llamó una chica. Que no, que si el dálmata no se puede. La perra un poco dominante, mordía un poco. Me llama y le han dicho uno de renombre que termina en Cannes. Que la dálmata, no, que habría que darle ansiolíticos durante un año y ya después, no, que los dálmatas están locos y se vuelven locos. Y tiene una empresa de adiestramiento canino y se forran. ¿Qué más da el perro que sea por fuera? La raza me da igual. Lo importante, como los humanos, es lo que está aquí dentro. La raza es lo de menos. En definitiva, que la gente se quita sus perros del medio, porque muchísima gente, porque no los entiende. Y no está de moda invertir bien en aprender de perros. Porque si no, nos diría que el 95% de las llamadas son, me quiero quitar a mi perro del medio, si tienes solución. Si vienes, te enseño y aprendes. No hay más. Pero claro, muchísima gente, como digo en el vídeo de las tres causales, tiene la incertidumbre. Llévalo en certidumbre tremenda. Es que me han dicho que no se puede, ahora gastar más dinero. No dices que es tu hijo, no le quieres tanto, coño, coño, coño. ¡Aprende, coño! Te enseño en un día, en un día. Y claro, yo les digo que en un par de días, en un día, dos, tres, tu perro va a cambiar. Y la putada es que no se lo creen. No se lo creen. Pues sí, créetelo. Y si no, vienes y te lo enseño. Y ahora vamos a hablar de los perros de caza. ¿Por qué no se va a defender a estos perros? Yo no lo sé. Si lo sabéis, dejádmelo saber en la caja de comentarios porque no tiene sentido. Cuando son los perros que más sufren de todos. Y el 98% de los perros de caza son súper maltratados. Ahí están las imágenes. Y yo he tenido clientes cazadores. Y tengo un cliente que caza los tres, cuatro conejitos, los superdices, a comer, para su guiso. Con su podenco, no sufre nadie, intenta que el bicho no sufra, pum, como si fuera en la naturaleza. Inclusive muchas veces el podenquito que tiene hasta mata al bicho rapidísimo. Es así, es un depredador. A mí no me gusta la caza, no quiero que nadie sufra. Pero mis perros muchas veces matan paloma, matan pagaritos. Muchísimas veces. Y bueno, los animales al final tienen sus metas entorfinas de una manera diferente. Y no sufren como nosotros podemos sufrir al ser comidos por un perro. Esta parte es todo súper rápido. Lo que quiero decir es que hay algunos cazadores, pocos, que tratan bien a sus perros. Sí, yo he conocido algunos. Hasta los que no estáis en contra de la caza. Y yo, por supuesto que estoy también. Aquí han venido algunos cazadores que duermen con su perro en la cama, aquí normal. Y no los tratan mal porque forman parte de la familia de la manada. Pero qué os digo, para el restísimo de cazadores que hay, que lo podemos ver en las imágenes. Y aparte también, muchos tipos de personas que pagan sus frustraciones con los perros. Y gente que son muy de campo y que ven al perro como una herramienta de trabajo viva. Y cuando el animal no le caza, fijaos qué curioso, se lo toma personal. Muchísimos cazadores pagan su frustración, se lo toman personal con el animal. Terminará, terminará con su vida de una forma terrible. Y si tiene suerte, si tiene suerte, le pegan un tiro. Y ya podéis ver las imágenes terribles. Y a estos son los que no van a ayudar, que son los que más ayuda necesitan. La pregunta es, ¿por qué? ¿Habrá intereses ocultos? Pues digo yo, porque si no, no tiene otra explicación. Que sepáis que los perros cognitivamente son como niños muy, muy pequeños. Después de tantos años de estudio de campo, empírico, de muchos años, puedo corroborar que los perros son como niños. Imaginaros perreras llenas de niños, albergues llenos de niños, de cachorros humanos, totalmente ahí encerrados, ¿no? Os pongo este paralelismo bestial para ver si alguien se puede mentalizar, ¿no? Si alguien nos está viendo, que seguramente algún comentario habrá de no tengo ni puta idea. Sí, sí tengo idea. Porque yo no hablo de lo que no tengo idea. Llevo muchos años en esto y he visto de todo. Hay mucha gente que maltrata a los perros por todos los lados. Por eso, esta ley, que quiero hacer un vídeo más exhaustivo sobre esta puñetera ley, que es absurdo, que es que... Hay que asesorarles bien, porque da que ir a por toda la gente que cruza perros a lo loco, por toda la gente que vende perros en el periódico, en los parques, una patrulla especializada para ver quién lo tiene bien, un examen evidentemente bien a la persona psicológico, y sobre todo, entender el genotipo del carácter, el temperamento, el nacimiento de los perros. Es que da para mucho, no me quiero rear más, que luego los editores me echan la bronca. ¡Qué largo, qué largo! Bueno, es que da para largo, da para largo porque... porque es algo tremendo, pero... es que esto... al final es un tema psicológico, sociológico, de educación, del colegio, en vez de tanta cosa rara, vamos a educar a los perros... vamos a educar a los perros, no. A los humanos a entender a sus perros. Vamos a enseñar en los colegios cómo se tiene un perro desde pequeño. Por eso digo en los otros vídeos que hablando de la tele, lo correcto es entender a los animales, entender a los perros, nada más entra en casa. La mayoría de las llamadas que tengo es mi perro me ataca, mi perro me muerde. Eso es el 95%. Eh... señores cazadores, podéis cazar con vuestro perro porque al perro le gusta, y a usted también. A mí no. Bueno, por lo menos respete su herramienta viva, porque sin el perro usted no es nadie. Y bueno, terminar el vídeo porque si no se hace muy largo, y de verdad que... Si quieres a tu perro aprende lo que piensan, no la abandones. Y... A Dani y a Roma. Un besazo. Aquí me tenéis. Eh... Roma, tiene mi WhatsApp, ya lo sabes. Eh... Llamadme es... Si hacemos, si queréis, una colaboración, venís a ver aquí a mis perros, hablamos del tema, hacemos un psicoanálisis de todo lo que está pasando, de esta nueva ley, y os daría mi punto de vista de cómo se puede solucionar tanto el abandono como el maltrato. Será un camino muy duro, pero se puede conseguir. Si quieres a tu perro aprende lo que piensa y no la abandones. Nos vemos. Chao. Adiós. Si no va a estar aquí, bien. No tengas perro. No lo tengas. No lo tengas.